muy buenas hoy os traemos el nuevo siton el modelo ht77 es una versión mejorada de la versión anterior de la ht66 lo que se ve rápido así a simple vista un carril weaver en la parte derecha y la ruleta de paralelaje en la parte izquierda y aparte algún cambio estético más pero básicamente esos dos a simple vista por dentro tiene mejora en la calidad de imagen y un nuevo modo nocturno en este caso en tonos verdes o sea tenemos modo diurno modo nocturno en blanco y negro y modo nocturno en tono verde y negro el sito lo tenemos en dos versiones distintas la de ir 850 y la del ir invisible 940 siempre el 850 da algo más de alcance que el nocturno que el invisible perdón el 850 da unos 200 metros y el 940 en teoría debería dar algo menos pero bueno lo vamos a probar ahora esperamos a que anochezca y nada yo lo enseñamos os explicamos las conclusiones vale que hemos visto entre los dos aparatos no hemos venido a la tienda porque nos llegó un poquito tarde ya anoche la diferencia entre el ht66 el antiguo y el nuevo 77 lo que vemos que el 77 tiene una mejora en calidad de imagen no mucha pero sobre todo la resolución mejora un poquito en estabilidad la misma vale se sube un poquito de precio evidentemente pero mejora algo la imagen luego entre los 850 y el 940 la diferencia que hemos apreciado que el 940 que es el ir invisible alcanza algunos metros menos pero sobre todo que el halo de imagen de alrededor de lo que estamos mirando se ve mucho más negro que el círculo central en el 850 como que que sea algo mejor por fuera el 850 940 que incluye tu funda de sito cargador con usb tipo c al cople para visor y 5 metros de cinta aislante para poder ajustar mejor el visor posible y te trae unas juntas tóricas que son las que llevas el monocular aquí para que luego la anilla de acople ajuste perfecta nada cualquier duda como siempre os dejamos aquí unos números de teléfono y contactáis con nosotros un saludo amigos